Veracruz, la Fiscalía Regional de la Zona Centro Cosamaloapan, a través de su representación distrital con sede en Lerdo de Tejada, obtuvo del juez de control la procedencia de vinculación a proceso en contra del probable responsable de agredir sexualmente a una menor de edad. Leer también, van 31 denuncias penales contra Javier N., ex gobernador de Veracruz Los hechos que se imputan a Domingo, N., tuvieron lugar en el municipio Ángel R. Cavada, donde probablemente fue agredida la víctima de identidad resguardada, en diversas ocasiones, según consta en el proceso penal 37 sobre 2018. Foto, Fiscalía General de Veracruz Leer también, camión termina al fondo del barranco tras choque por alcance luego de su legal detención, fue imputado a la probable comisión del delito de pederastia agravada y en audiencia reciente fue declarado vinculado a proceso, siendo concedido el lapso de cinco meses para la investigación complementaria. Al probable pederasta le fue impuesta y ratificada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el término de un año, FGV en esta nota, Veracruz San Andrés Tuxtla a pederasta detienen arrestan. Fiscalía General de Veracruz